Esmeralda, ¿sabe usted? ¿Qué mal hijo de Chimirrín? Vaya, ahorita vamos a una nueva aventura. ¿Para dónde vamos, bichito feo? Para los Termos del Río. Eso, para los Termos del Río. Vaya, entonces, como vamos para los Termos del Río, pues sí, vamos todos, todo el grupo, todo el canal, ¿verdad? Y yo, como siempre soy buena gente, me gusta andar invitando a los invitados que van... Ahí ayudarnos a nosotros, pues. Entonces yo invité a Cristina y Chimirrín me dijo, no, ella no va porque mi papá no le da permiso. Le agarra la locura a él, así que no. Y miren la pobre Cristina, nosotros ya salimos de casa. Y ya estamos lejos de la casa. Vuela, Chimirrín. Vuela, no viene la pobre Cristina, miren. Que ya estaba lista, que iba a ir con nosotros y como... Y como a mí Chimirrín me dijo, no, no va a ir, me dijo. Es que ella me iba a dicho que me iba a ir. Qué mal hijo, qué mal... Hola, Cristina. Hola, ella. La hicieron caminar, miren. Ay, sí, yo. Ay, Dios mío. Oiga, y usted no le dio a Chimirrín que no iba a ir, pues. Yo le... Bien, pero... Vaya, qué mal hijo sos Chimirrín. Sí, qué mal hijo. Viste, Jessica. ¿Vos le hicieras eso a tu mami, Jessica? Jamás te la he dicho. Jamás, verdad. ¿Usted le dijo que nos esperara? Ajá. Chimirrín. Ey, vos es en serio, Chimirrín. Dijo. Mira. Dijo. Mi mamá me dijo que si se lograba cambiar iba a ir. No dijo, esperen. No, pero si nos hubiera dicho, yo lo hubiera esperado. Y como yo le dije, él me dijo que no iba a ir, me dijo. No andas vos, Chimirrín. Sí, dijo. Qué vergüenza. Oye, Cristina, ¿alguna vez has ido a Termos del Río? No. ¿Nunca? Sí. Entonces, su primer vez es ahora, Cristina. Vaya a conocer. Vaya a conocer. Vaya a vivir a Dios. Pero... ¿Quién? Yo. Oiga, Rubéncito, que ya conoce. Dice, mire. Sí, Rubéncito. Rubéncito. Dejémoslo, Raro. Dejémoslo. 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 ¿Quién ha ido? ¿Quién más ha ido? Nadie. Nadie. Oiga, Esmeralda, ¿usted ha ido? Oiga, Esmeralda, ¿usted le hiciera eso que Chimirrín le hizo a su mami? Jamás. Jamás. Yo de los manos le llamara. Qué desexico. No, Chimirrín. Ya le quitamos tres puntos a Chimirrín para regalo que va a dar sorpresa para Navidad. Hay un mega regalo, hijo. ¿Y mi regalo es? No, porque ya no fuiste a la escuela y la cuaqui. ¡Va, cuaqui! Ya faltó un día. Sí, faltó. No, 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 no. ¿Qué te quiero? Ni modo, me ahorro eso yo, hijo. ¿Qué? Porque la cuaqui dice que fuiste a la escuela. Que no fuiste a la escuela. Sí, Giro. Ahora es sábado. Ahora es sábado y el cuerpo lo sabe. Ya casi no termina esta calle. Ya quedaba. Ya nos viene el chiquito, mirame. ¿Ah? ¿Y el tuyo? Ya va a regresar ahí. Ahora es sábado de sacar la pia. ¡Ey! Gracias por los pesos. ¡Aaah! ¡Mira la marica! 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 La marica que para caminando ahí. ¡Anagetica! Bueno, entonces todos vamos para... Fermo del Río. Va emocionada Susana. Porque usted creó que nunca la había sacado. ¡Se lo nota! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es que él es el hombre araña! ¡Este se rapa! ¡Mira la marica! ¡Susana! Y la pregunta es... ¿Será que va a vomitar, hija? ¡Ah! ¡Mi vomita ahí la marica! ¡Ah! Si vomita porque es en realidad... ¡Ay, hija! ¡No, a mí no creo! ¡¿Qué?! ¡No crees?! ¡Aquí va más abierta, va! ¡Ven por el aire! ¡Más abierto la... la... todo! ¡Ven por el aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡Bichito! ¡Vos que estás... que andás bien hablando sin que no dejas hablar a nadie! ¡Vas contento porque vas para allá! ¡Seguro! ¡Jamás había ido! ¡Jamás había ido! ¡Y a qué vas! ¡Todo este mes no ha ido! ¡Nos ha ido! ¡Nos ha ido! ¡O sea, en este mes no ha ido a Termos del Río! ¡Solo un día ha ido! ¡Solo un día! ¡Y usted! ¡Shh! ¡¿Cuándo no ha ido a... nunca has ido a...? ¡Nos, una vez! ¡Mirabe! ¡Pero te vas a tirar del tobogán! ¡Aquí vende el cartero! ¡Pero! ¡Y a Nano! ¡Hay un tobogán grande! ¡Que va a parar de todo esto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Vamos a tirar de todo de blanco! ¡Ay! ¡Con el buen dicho... ¡Oiga, Esmeralda! ¡Ya hablando en serio! ¡Sí, Nano! ¡Usted ya ha ido a Termos del Río! ¡Ya ha ido! ¡Ya ha ido! ¡Sí! ¿Pero te vas a tirar del tobogán? ¡No! ¡No! ¿No te vas a tirar? ¡Del amarillo no! ¿Por qué? ¡Porque me da miedo! ¡De ahí de todo! ¿De todo menos el amarillo? ¡Sí! ¿Por qué el amarillo? ¡En el amarillo en el aire va uno! ¡En el aire! ¡Es que yo quedé en miedo hasta el día que vine a uno! ¡Y eso es el video! ¡Y eso es el video! ¡Y eso es el video para adelante! ¡Mirabe! ¡Yami! ¿Usted ha ido a Termos del Río? ¡Sabe! ¡Pero ya te olvidó! ¡Sí! ¿Ya te olvidó? ¿Cómo está? ¡Ajá! ¿Entonces usted va feliz hija ahorita? ¡Sí! ¡Ah! ¡Cómo ha cambiado! ¡Bueno! ¡Así con esta felicidad que van todos! ¡Espero que disfruten este video! ¡VIAJE! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá no hagan muy contentos porque acaban de levantar! ¡Toto! ¿Quién es más responsable de vos Toto? ¡La Mari! ¿Ah? ¡La Mari! ¿Y quién más? ¡Solo ella! ¡Solo ella! ¡Solo ella! ¿Qué voy a decir a Jessica? ¡No! Porque la Mari me dijo que me iba a cuidar! ¿Y la Jessica? ¡Ella no me dijo nada! ¡Ajá Jessica! ¡Ella no me dijo nada! ¿Quién va responsable de vos? ¡Solo! 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 ¡La Esmeralda! ¡Va! ¡La Esmeralda va responsable! ¡Walter! ¡La Esmeralda va responsable! ¡Solo! ¡Solo! ¡No! ¡Las Mari y Sil son responsables de tu! ¿En serio he hecho eso? ¡Ella no dijo ayer! jajaja también a jessica que ella es responsable vale así jessica eso ella no la cuidaba, sabieron que yo yo hubiera volvado un chupete allá ahora por pista me quieren o sea, aquí hay dos pistas y yo allá hay dos pistas sáquenlo hombre, todos vamos a quitarlo en realidad yo los llevo porque casi me lloraron ustedes porque yo no quería ir ahí para mí es aburrido bañarlo en la piscina y ahora, y ahora? ahora es más bonito porque vamos en familia pero hay más confianza ahora van pretendientes que hay bolitos van pretendientes? hay confianza y antes cuando yo iba a estar en familia no podían oigan Meralda, oigan jajaja 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 yo iba a ir con nosotros en la escuela ajajaja pero mírame no crean que a Termot del Río vamos solo por ir nosotros nooo hay una razón porque vamos a Termot del Río claro y esa razón es porque nuestra amiga de Meralda está cumpliendo veintiún veintidós veintiún 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 años esta niña es la compañera del día de ahora así que por ella es que vamos a Termot del Río Felicidades 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 Meralda espero que este día te la pasé bien oíste así que agradezco a la Esmeralda porque por ella venimos aquí gracias gracias Felicidades Meralda tu cumpleaños cada tres años ah cada tres años cumpleaños hija no vamos a seguir en el lado de pero a ver ya se acabó un sueño de bajar ok se me nota porque no estáje tanto ¿qué nota? tres cento ¿qué hago tres cento? apartada 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 o la vacuaca 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 bueno de que regresamos siguiente video paquete